Hoy vamos a aprender a descargar el módulo del curso de nuestro bimestre y a descargar el cuaderno de actividades Aprovechando esto también vamos a subir una tarea Vamos a darle un clic a nuestro curso de nuestra sección Ahora vamos a ir hasta el segundo bimestre Y vamos a ir a la parte que hice módulo de matemática Vamos a dar un clic ahí y se va a abrir una ventana Y vamos a descargar dando clic en donde dice descargar Se nos abre una ventana y nos pregunta donde queremos guardar el archivo que vamos a descargar Yo acá he puesto en mis documentos Y le doy guardar Listo, ya descargó Cierro esa ventana Ahora voy donde está el cuaderno de actividades Y le doy un clic Y nos cambia de página Ahora vemos que aparece un enlace El cual si le damos un clic Va a empezar a descargar el cuaderno de actividades Ahora Vamos a regresar al segundo bimestre Y lo que vamos a hacer en estos momentos es aprovechar ese cuaderno de actividades Para seleccionar un par de hojas con ejercicios Y eso subirlo como una tarea para el estudiante Ubico donde está mi cuaderno de actividades Doble clic Habilito edición Y el cuaderno se abre en la hoja de Word En el programa de Word Ahora lo que voy a hacer es ubicar Ubicar las hojas que voy a copiar En un documento Creo un documento nuevo de Word Regreso a mi cuaderno de actividades Busco la página que tiene los ejercicios Y lo selecciono Selecciono solo lo que quiero enviar al alumno Ya seleccioné Le doy botón derecho sobre lo seleccionado Y le doy copiar Ahora voy a la hoja nueva Y ahí le doy botón derecho Pegar Listo Ya tenemos una parte De nuestro cuaderno de actividades Ahora esto lo voy a guardar con un nombre Escribo el nombre del archivo Y le doy guardar Listo Cierro Cierro esa hoja de Word Y regreso al PAD Ahora me voy a ubicar Primero voy a ir a la tuerquita Y le voy a activar edición Y después me voy a ubicar En el segundo bimestre En la parte final Y acá Voy a añadir una actividad O un recurso Le doy un clic Y me sale este recuadro Y yo voy a escoger la opción Tarea Selecciono tarea Y le doy agregar Ahora se nos abre esta página Y acá vamos a colocar el nombre de la tarea Yo voy a poner un ejemplo Una breve descripción Y acá vamos a colocar el nombre de la tarea Luego Bajamos Y le vamos a dar un check En donde dice Muestra la descripción En la página del curso Listo Bajamos un poquito más Y vamos a ir a esta parte Que dice archivos adicionales Al costado aparece el icono De una hoja De una hojita Ahí le vamos a dar un clic En agregar Y se nos abre esta ventana Ahora vamos a ir a la parte Que dice subir archivo Le doy un clic Y me aparece este botón Que dice seleccionar archivo Ahí le vamos a dar un clic Y vamos a ir A buscar nuestro Nuestro archivo Que el alumno va a desarrollar Le damos a abrir Bajamos un poquito Y le vamos a dar En este botón azul Que aparece Subir este archivo Un clic Esperamos que cargue la página Un ratito Listo Como ven Ya cargó nuestra hoja Nuestro archivo Acá Ahora nos vamos a dirigir A la parte que dice disponibilidad Acá aparecen unas fechas La primera fecha que vemos Es el día Que estamos dejando la tarea A partir de ese día El alumno va a poder visualizar La actividad que le estamos dejando La segunda fecha Es la fecha final Que el alumno Tiene para devolvernos La tarea Y la tercera fecha Tiene que ser igual a la segunda Tal cual ¿Por qué? Esto significa que el alumno A partir de esta fecha Ya no va a poder Devolver Nada Ninguna actividad Ninguna tarea ¿No? Por eso tiene que ser La tercera fecha Igual que la segunda Y como se dan cuenta Las tres fechas Están activadas Ya La fecha que dice Recordarme calificar Eso lo desactivamos Y la parte que dice Mostrar siempre la descripción Tiene que estar con el check Para que al estudiante Se le muestre Todas las fechas Que estamos colocando Ahora nos vamos a ir A tipo de entrega Y lo vamos a dejar en uno ¿Por qué uno? Porque solamente el estudiante Nos va a poder devolver Una tarea Entonces le dejamos en uno Ahora seguimos bajando Y nos vamos a ir A la parte que dice Configuración De entrega Acá Y como ven Acá aparece Sí Sí Y nunca Así como está acá Así lo vamos a dejar Ahora vamos a ir A la parte que dice Calificación Si se dan cuenta El tipo de calificación Es puntuación Y la calificación Máxima es 20 El resto Lo dejamos igual Ahora vamos a guardar cambios Y regresar al curso Y como ven Vamos a la tuerquita Y desactivamos edición Ahora vamos a ir al segundo bimestre Donde hemos dejado la tarea Para ver Para visualizarlo Y como acá está Actividad 1 Las consonantes Yo le doy un clic ahí Y Me cambia De página Y como pueden ver En esta parte Está El archivo Que he subido Y el estudiante Tiene que descargarlo Muy bien Regresamos A nuestro segundo bimestre Y eso es todo Y eso es todo